bueno señores sean todas todos y todes porque quiero ser inclusivo a finanzas con humor esto un programa súper especial porque nosotros estamos preocupados por nuestra amiguita larimar una mujer que hasta ahora mantiene una soltería está invicta pretendiente no le faltan pero entonces nosotros ni diría qué le pasa a larimar que no escoge a uno de los pretendientes hasta ahora hemos visto algunos que le han tirado son gente bonita gente alta gente con cierto cierto desahogo económico y ella dice que no que es lo que hay que tener aparte de dinero porque una mujer como tú se lleva un mantenimiento y gente con ganas con ganas de darte cariño de darte cariño sí porque él habla él dice ganas pero la cara que te gusta que te devoren y con ganas de comerte no pero que yo sentí como penita sí pero con cara de tirría yo voy a decir el hombre cómo te gusta el hombre tiene que tener dinero larimar no tiene que tener dinero para darme tiene que tener suficiente dinero para quitarme entonces nada una persona que tenga una realidad económica igual a la mía o superior pero ese es como que el factor mínimo yo quiero una persona cariñosa una persona pública que habló sobre eso del dinero con relación al hombre que ella decía que ella no podía relacionarse con un arrancado que tiene que tener igual de dinero que ella o más yo lo dije en la entrevista con Ale Foque yo dije tiene que ser una persona que haya creado una realidad económica igual a la mía o mejor porque ya yo estuve en relaciones donde yo era la persona que más ganaba ya yo ya yo invertí en proyectos de otra gente ya yo tuve una persona que básicamente no tenía nada pero supuestamente era un pelotero ¿y tú crees que es el único hombre que yo he tenido? ajá no porque ese es el que se ha conocido está bien que tú me ves es que tú eres una chica que tú le haces tiempo tú le haces tiempo la relación no yo le hago mucho tiempo en las relaciones pero en esas relaciones vuelvo y te digo a mí yo trabajo desde los 16 años yo siempre fui muy próspera ¿entiendes? entonces quizás las personas con las que yo estuve con chale 25, 26 años en ese momento a los 25 años un hombre lo que está todavía tú sabes buscándosela entonces lo que te digo es que ya yo pasé por esa etapa ya yo tuve una relación donde yo era la que ganaba dinero entonces ahora yo quiero estar en una relación donde si yo digo mañana oye en dos meses vámonos para Brasil vámonos para Brasil claro ¿entiendes? no diga que le negaron la visa no, no que le negaron la visa o que diga no, que tú sabes que no puedo lo cual yo entendería pero wow, no sería lo ideal para mí ¿y si te enamoras de un hombre que no tiene ni un kiki? como se dice nuevamente me ha pasado me ha pasado, me ha pasado ¿y se enamoran ustedes generalmente? perdidamente en este momento es muy difícil porque si un hombre que no tenga ni un kiki no va a frecuentar los lugares donde tú no, pero de repente tú puedes conocer una persona que sí es de tu mismo medio que en ese momento está pasando trabajo o que hizo una mala inversión tal vez también porque tú sabes porque por ejemplo en pandemia hubo mucha gente que que quebró que ahora que se está recuperando pero bueno al final el dinero lo demeno como dije yo quiero una persona que sea cariñosa porque yo realmente no soy tan cariñosa entonces yo necesito como un cariñoso que me active y todas las reinas de belleza y todas las reinas de belleza son habladoras no, es verdad oye, no habladoras habladoras se ponen unos bikinis y dicen que van a luchar por la guerra por la paz y que no quieren la paz del mundo todo el que me conoce ya tú me conoces sabe que yo soy como una una reina de belleza bastante atípica pero mira mi primer mi primer tic la animal para que tú puedas encontrar el hombre indicado eso es lo que necesito mi primer tic porque yo sé ya que tú tienes tú tienes ganas de que te abraces ya yo quiero tener un novio claro ya yo quiero dormir currucar claro porque ya estás alto de que dar el mojado y el peluche eso no es suficiente y más ahora que viene un poco viene la brisita navideña ¿entienden? necesitamos calor calor el mañanero todo eso hay que ponerle bolita este al bolito mi primer tic Larry es que deje un poco el aceite y responda más lo de M lo de M lo de M ustedes no responden de M yo te lo juro que lo de M a mí no me mandan como cosas por DM no creo Larry mal no 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 oye me he jurado que a mí nunca me he mandado una indecencia por DM no no indecencia sino un hola y esta es la que te hace sí claro que sí pero mírame el que me sigue a mí y eso lo puede decir miles de gente en mi Instagram yo contesto lo de M yo le contesto lo de M y claro que sí que me invitan a salir me dice tú eres bella tú eres mi crush lo que tú quieras pero yo no yo no creo en eso de conocer una gente por Instagram no lo creo ¿estás enamorado de un hombre casado? nunca nunca para mí el hombre casado tiene una vulva normal no tengo la necesidad ahora tú me dijeras que yo fuera una persona que nada más jalar a un hombre casado no me quedaría de otra que buscamos uno de ellos yo conozco personas que se dejan de un hombre soltero para irse con un hombre casado entonces cuando viene a ver el hombre de tu vida está esperando que tú le respondas un DM pero tú yo te respondo y te digo gracias tú me dices tú eres muy bella gracias pero tú acabas de decir que tú no crees en conocer un hombre de que me inviten a salir por Instagram pero mire ese detalle mira ella tiene que buscar a un hombre que le rompa los esquemas oíste no hice la pausa estratégica que le rompa los esquemas porque los esquemas mira que de ustedes que por DM le tira entendí otra cosa DM dice que tú eres muy bella ya ella lo sabe ay tú eres muy simpatada me encanta ya ella lo sabe está siendo muy reiterativo hasta cacófono se escucha como que ¿por qué tú me escribirías? no pues hey a ti hay que decirte cosas que tú no estás esperando que te digan que te digan por ejemplo hay gente que te dice por ejemplo hola fea hola sí tan odiosa tú buscando y por qué me dices así no a mí no me gusta eso a mí no me gusta que te digan hola fea tampoco o sea no porque yo me digo cuál, cuál, cuál qué sé o qué pero hay hombres de verdad honestamente que te insultan para acercarse y eso no es no cosa por ejemplo hay insultos chulos no pero cónchale si tú usas gente que adiós ciega ajá está bien ay que linda esa cuatro ojos por ejemplo lo que sea pero hay gente que te digan dime la narizona más chula no no me digan narizona y como esto es un programa de finanzas te han tratado de convencerte económicamente económicamente por bien no por DM pero económicamente que como a mí obviamente que lo que me ha pasado mucho mucho personas que yo conozco así sea en un sitio en un bar lo que sea que me lo presentan que inmediatamente arrancan a hablar de dinero sí no de que me van a dar dinero no del dinero que tienen sí yo me acuerdo perfectamente en un viaje a Miami nosotros fuimos a una cosa que se llama el Epic y estábamos en el rooftop que es en la terraza de arriba del techo y ahí se ve brickel entero toda la vaina que se o que bueno y un tipo se me acercó muy buen mozo que se o que y yo dije wow que mamá me preguntaste mi nombre y de dónde yo era y ya tú me estás diciendo dónde tú o sea qué edificio tú has hecho esto no tiene sentido sin tú preguntárselo entiende si yo he preguntado cuando hay formas de tú dejar saber que tú tienes bonanza económica sin decirlo claro entiende entonces esa parte sí me ha pasado y una vez me pasó solamente una vez porque yo soy una persona que realmente lo debo admitir yo soy medio samura yo soy samura verdad y con los hombres cuando tienen como un avance ahí medio raro a mí me pasó una discoteca que me pasaron una servilleta que decía una villa en la romana una casa en la terrena un carro de no sé qué qué duro y decía abajo elige lo que quieras por estar conmigo wow ¿dónde fue? en una discoteca en una discoteca se llamaba loft ¿a ti no te gusta que te avasallen económicamente? no yo ¿y qué le respondiste a la servilleta de atrás? no yo la embollé le pregunté al mesero que me la había pasado que quién era él me dijo no que él no podía decir obviamente porque vio que ya yo la había embollado yo dije no tú me vas a decir él me dijo no yo no te voy a decir yo fui donde el dueño de la discoteca y le dije tú le vas a decir a ese mesero que me diga quién fue que me insultó porque para mí eso era un insulto que tú me dijeras que por una noche contigo tú me ibas de una villa a la romana no no te insultó te está diciendo cómo que tú te vendes es que quizás tú no eres la culpa lo que pasa es que el medio el medio ha sido así entonces uno malinterpreta eso uno dice wow cuando uno está con una mujer así de esos niveles uno tiene que mostrarle que ella va a estar cómoda que ella sepa que no se va a quedar con un loquito viejo y que hasta para la gasolina pero lo que te digo hay formas hay formas de tú dejarle saber a una mujer que tú tienes como tú dijiste un desahogo económico sin tú decirle yo gano tanto por ejemplo consejo a ese hombre que debió describir él en la servilleta si quería claro para que sepan más o menos un me gustaría conocerte es un tic tú entiendes o tú eres la nena más linda que hay aquí pero tú me estás mandando inmuebles para que yo diga o sea obviamente el que te está mandando inmuebles no te quiere en serio lo que te quiere es coronar exacto y salir regando que mira esa me la di yo con esa salí yo así mismo yo creo mira yo creo que el hombre el hombre que hace eso el hombre más bajo tiene que ser ese que tiene ciertas experiencias con mujeres y entonces con los compañeros va diciendo mira con esa yo estuve con esa yo estuve con esa yo estuve y yo creo que mientras más en secreto estén las relaciones mucho mejores tengo para decirte una cosa el hombre que habla de que estuvo con una mujer es malo en la cama así dicen y mientras más grande no eso es 100% así el hombre que tiene que decir que estuvo con una mujer primero está tratando de convencer al mundo de que él es capaz de coronarse esa mujer el hombre que lo hace callado es porque tiene su seguridad completa porque sabe que está rompiendo ahí y que la mujer va a quedar hablando con los palos de luz ahora el que está diciendo yo estuve con fulano yo estuve con fulano yo estuve con fulano olvídate que soy un muerto y además que eso se sabe la gente porque yo tengo muchos amigos que son especialistas diciendo ese tipo de cosas cuando yo veo un muchacho con una amiga inclusive yo agarro a una amiga mía y le digo mira ten cuenta con fulano si totalmente que te gusta bueno ese es tu problema te vas a contar con él pero ya tú sabes que todo el mundo va a saber que eso va a suceder ok ahora denme tips de cosas que han hecho mujeres que lo marcaron a ustedes que lo marcaron a ustedes que ustedes dijeron por eso fue que yo me quedé con esa mujer por ejemplo a mí cuando me ponen en mi sitio cuando yo creo a mí me gusta que me sometan cuando yo creo que llevo la de ganar cuando yo creo que voy ful que yo digo ella no me va a decir que no porque caramba una vez es así uno dice utiliza su carrera inclusive quizá utiliza la bonanza económica del momento pero aunque no la menciona pero uno se siente como relajado cómodo y cuando una mujer manda a la M todo lo que tú representas o lo que tienes y con eso es si ajá dime yo hola como tú estás amor mira te quiero invitar a escenario no no yo soy una mujer que cena muy bien en mi casa y no sé como que a mí me gusta las odiosas te gusta perseguir a las odiosas las odiosas me gusta casar no sentir la facilidad de que la mujer por eso te comenté tras partidora cuando le mandé el celular a la dama mira que me apunte su número y cuando ella se dio cuenta me dijo y tú crees que porque estás en televisión yo tengo que darte mi número y mira que yo no tenía lo de la televisión en la cabeza pero a mí me gustó que ella me pusiera en mi puesto yo dije bueno ella mal interpretó me gustó esta tipa porque ella no encajaba donde yo estaba yo decía que busque esta mujer en este lugar donde supuestamente son mujeres de las que de las que se montan en motores calibrando y están llenas de tatuajes y todo ese tipo de cosas sin criticarla porque es un mundo pero yo sentía que ella no era de ese lugar entonces eso me atrajo nunca me la he tirado yo a una mujer nunca esta fue la única que me la tiré que la perseguiste bueno aparte de la madre de mis hijos que esa yo jugaba en una cancha de patio y ella cruzaba y yo le tiraba la bola en las piernas y después descubro si le tiraba la bola y ella agarraba la bola y la pateaba así y seguía caminando un día agarró la bola y la tiró y yo vi que ella como que tiró bien la bola y yo le pregunté escúchame tú vas a jugar baloncesto yo era del equipo juvenil en Ocoa de baloncesto y yo me iba con ella al olímpico a jugar baloncesto y por ahí entró la amistad entonces la jodiosa y te gusta perseguir tú a mí la mujer que me roba es la que le interesa aportarle a mi crecimiento una mujer que si ella sabe que yo por ejemplo cargo blog y te dispuesta a cargar un blog conmigo la esposa tuya esa es una mujer que si sabe que yo soy motoconcho y por ejemplo se pichó el motor me apareció el otro día con un tubo esa mujer vale la pena la mujer por ejemplo en mi caso mi esposa ella sabe por ejemplo en algún momento yo me quedé sin diseñador gráfico para hacer las portadas de las entrevistas de los contenidos ella se embaló a su curso de diseño gráfico y hace la miniatura en YouTube y es la primera que me comenta en los videos en YouTube y le da like y es la primera que me comenta en Instagram la mujer que yo veo que le interesa aportarle a lo que yo esté haciendo para llevar el sustento para yo crecer esa mujer a mi mejor el interés porque hay mujeres que quieren el resultado y quieren beneficio pero no y no aportan bueno ese sí merece que cuando ojalá que así no sea cuando viene una separación que ella diga bueno y este tiempo y toda esta lucha y este trabajo todo lo que formamos lo que forjamos juntos ella es merecedora hay mujeres que no hay mujeres que simplemente están ahí viendo lo que está sucediendo y al final cuando viene el leñazo quieren de lo que ya de lo que ya está hecho no hay que por ejemplo hay mujeres que a veces que te escriben hola que si yo que y esto lo otro y quieren probar al negro y a veces y saben que tú subes un post por ejemplo dale like a este video suba un history y etiquétame para yo darte reposo y no lo hacen o sea tú me quieres robar tú me quieres probar demuéstrame engáñame aunque sea que tú me estás apoyando en mi proyecto claro pero sepan que no se lo puedes robar pero ya va nada para cerrar yo eso que a ti te gusta lo tengo y eso que a ti te gusta lo tengo entonces ¿cuál es el problema el animal? entonces yo voy a decir que es lo que yo quiero ahora vamos a ver ay atención con esto vamos a cerrar yo necesito un hombre que me represente oh está profundo sí pero de verdad que me represente porque yo al ser una mujer grande con esta personalidad que tengo cuando yo entro a un sitio tú sabes yo demando atención pero no por bella no por bella sino por grande porque tengo una gran personalidad o sea mi personalidad es grande ¿entiendes? entonces yo necesito una persona que entre delante de mí y que desde que yo me vea no se apague sí ok ¿entiendes? que me represente que sea un hombre que esté tan derecho tan hecho y que esté tan confiado de él que mi luz no lo paque bien eso yo quiero duro yo quiero un hombre que me sepa controlar mire 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 el animal vámonos por la casa se acabó vámonos que ya está bueno ese es el último trago siéntate ya está bueno siéntate mi amor que se te está dando mucho mira 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 el animal el animal ¿tú estás de acuerdo con eso? que hay una cabeza totalmente porque la mujer la mujer dice que no que tiene que haber no eso es bíblico mira el animal el animal yo quiero un carro ¿eh? yo quiero un carro eso depende eso depende bueno pero ya es otro tipo de control eso depende pero si un hombre un hombre con iniciativa un hombre con iniciativa una persona que que demuestre absolutamente todo el tiempo así sea en una reunión familiar en un velorio en una situación difícil en medio del estrés de la falta económica lo que sea que demuestre todo el tiempo que el por mí se derrite ya saben ya saben que el por mí se derrite no no pues bueno ya está claro señores ya como al final señores terminamos el programa por el día de hoy atención hombre ya ustedes saben cuáles son los requisitos para esta bella dama no necesitamos currículos ella se va a dar cuenta con su accionar así es no le gusta que la estén enamorando y proponiéndole vaina económica porque es una mujer íntegra una mujer sana una mujer amorosa miren esas mujeres grandes son como un peluche hay que estarla abrazando y queriéndola pero también que era un hombre con autoridad y ahora la metimos en el medio de dos hombres nos vemos para la próxima chau 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 Gracias por ver el video.